Los médicos asumieron encesarse en los centros de salud como otra medida de protesta. A esta forma de protesta se incluye la marcha. Luego, retornarán a las clínicas para cumplir con el enceso, que para ellos es una protección a sus fuentes laborales. Es una medida de protesta, no nos sentimos seguros y consideramos que tenemos que estar en nuestros establecimientos precautelando. A nuestro trabajo también. Los galenos no descartan con renunciar a sus ítems en los próximos días si no logran encontrar una respuesta a sus demandas. Sin embargo, en la medida en que esto no tenga solución, las especialidades como anestesiología, neurocirugía y traumatología han anunciado que van a renunciar a su ítem de base. ¿Eso qué significa? Que van a dejar la institución. Recordemos que la ministra de Salud dejó abierto el diálogo con los médicos siempre que suspendan el par. Claro, remarcando que no se abrogará el decreto supremo 3385. El Estado como Estado no negocia, que es el control a todo el sistema nacional de salud. Porque el Ministerio de Salud con sus brazos operativos es cabeza de todo el sistema nacional de salud. Mientras los días pasan y los números de pacientes perjudicados incrementan, los trabajadores en salud del sistema nacional asumen un paro de 48 horas y anuncian a acudir al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el artículo 205 del nuevo Código Penal. A esta propuesta de diálogo por parte de la Iglesia Católica, los médicos están dispuestos a este encuentro y esperan encontrar una respuesta para culminar con este conflicto que ya supera el día 27. Eso es lo que estamos viendo, los análisis de los abogados están trabajando ya nuestro equipo de jurídicos para ver cuál va a ser la acción que vamos a presentar. Gracias por ver el video.